de Noticias Caracol. Saludos de inmediato a Víctor Grosso, a Henry González. Mientras vemos estas imágenes, Víctor, Henry, vamos hablando de lo que está pasando, a cómo cerró hoy el dólar. Recuérdenos. Juan Roberto, el dólar tuvo una impresionante disparada en la jornada de hoy, 220 pesos. Yo llevo cubriendo temas de mercados, de bolsas, del comportamiento de la divisa más de 12 años y no recuerdo haber visto antes una trepada tan impresionante. Estamos hablando de una devaluación diaria de nuestra moneda cercana al 6%. No solo, Juan Roberto, superó la barrera de los 3,600 pesos. Llegó a la de 3,700, siguió derecho. Y después superó la de los 3,800 pesos. Mañana regirá una tasa representativa del mercado en Colombia de 3,803 pesos con 60 centavos. Nunca antes un dólar oficial tan alto, tan cerca de los 4,000 pesos. Sí, Henry, también nuestro compañero de Noticias Caracol, lo saludo. El tema incluso no solamente golpeó, como dice Víctor, al dólar, sino al mercado de valores en Colombia, que tuvo que suspender la sesión porque se desplomaron las acciones. Es decir, un día histórico y un día negro para la economía de Colombia, así como para la economía de muchos países. Así es, Juan Roberto, buenas noches. Efectivamente, la Bolsa de Valores de Colombia tuvo, en un momento dado, que suspender la jornada porque las acciones habían caído en promedio más de un 10%. Eso hace que inmediatamente se active un mecanismo de seguridad que es suspender temporalmente, aproximadamente por media hora, las operaciones en bolsa para evitar que las pérdidas sean mucho mayores para muchas de las acciones que estaban desplomándose durante la jornada de la mañana en Colombia. Bueno, y eso sin contar el tema del petróleo, Víctor, que se desplomó. Pero antes de hablar del petróleo, es que hoy los hemos invitado a ustedes dos porque en medio de este panorama estrenamos hoy en Noticias Caracol Ahora un nuevo programa, Signo Pesos, que va a ser coordinado, como ustedes ven, por Henry González y conducido por Víctor Grosso. Quería con ustedes hablar un poco, ahora sí, Víctor, de los efectos del precio del petróleo. ¿A cómo cerró el barril de petróleo hoy? Mire, Juan Roberto, se desplomó 26%, aunque por momentos estuvo cayendo cerca de un 30%. Es una tremenda, tremenda, tremenda desplomada en los precios internacionales del crudo. Esto no ocurría inclusive desde el año 2001, una desvalorización tan fuerte. Y aquí hay que tener mucho cuidado en Colombia porque hay que recordar que la principal fuente de ingresos de nuestro país es precisamente el petróleo. Entonces se disminuyen nuestros ingresos, quedó en 33,40 dólares por barril. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto? 33,40 dólares por barril. Petróleo obriente, que es la principal referencia para la economía colombiana. Cuando arrancamos el año estaba en 66 dólares, que es un precio que le conviene a la economía de nuestro país según los cálculos, las proyecciones que ha hecho el gobierno nacional. Ya con petróleo en 33 dólares genera una presión sobre las finanzas públicas. Sí, Henry, estoy haciendo como un pimponeo de todas estas cifras para que nuestros televidentes tengan la mayor cantidad de información. Volvamos al tema del dólar. 3,803 pesos la tasa representativa para mañana, Henry. ¿Eso qué implica en materia de cotización de la divisa? Pues indudablemente, Juan Roberto, como todo en economía, tiene dos caras. Por un lado, para el caso de quienes exportan, pues cara de felicidad, porque ellos van a recibir muchos más pesos por cada uno de los dólares que consigan con sus exportaciones, de manera que ellos son de los grandes ganadores. Sin embargo, los importadores, quienes tengan deudas en dólares, por ejemplo, una persona común y corriente que esté debiendo algún producto o algún servicio que compró en dólares con su tarjeta de crédito, esa persona se va a ver afeitada por esta disparada del dólar. El gobierno colombiano también, con la deuda externa, con todos los pagos que tenga que hacer en dólares, se verá severamente golpeado, sí, señor. Así que los importadores, por ejemplo, quienes importan electrodomésticos, quienes importan ropa, quienes importan autos, todo esto para venderle a los colombianos, pues finalmente tendrán que trasladarle ese mayor valor a los colombianos, que son los que en últimas verán el golpe en sus bolsillos. Henry, y bueno, ahí está para Víctor. No solamente, como dice Henry, todo se le traslada a su bolsillo, pero es que casi todo hoy viene en dólares, los computadores, los carros, los electrodomésticos, todo tiene un componente que se mide con base en la cotización de esa divisa. Y no solo productos terminados, Juan Roberto, muchas cosas que traemos del exterior son insumos para producir en Colombia, por ejemplo, en el sector agropecuario se utilizan muchos insumos para producir, entonces no es raro que se empiecen a encarecer precios de las frutas, de muchos alimentos, que no necesariamente como tal los producimos en Colombia, pero no vienen del exterior, pero sí los insumos para producirlos, para, digamos, sembrarlos en el país, sí se traen del exterior y por eso es que estamos tan compenetrados con el mundo que un dólar tan caro genera todo este tipo de presiones y preocupaciones, tanto así que esta mañana Juan Roberto hubo una reunión de emergencia. Le iba a preguntar por eso, la reunión del Banco de la República con la Superintendencia Financiera, la Junta del Banco y el Ministro Carrasquilla. ¿A qué conclusión llegaron? Pues la conclusión, dicen ellos que de momento Colombia está blindada y puede soportar el choque visto por lo menos hasta el día de hoy, pero que van a estar monitoreando todo lo que ocurre para actuar de forma coordinada y oportuna entre estas tres autoridades, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia. Sí, Henry, en signo pesos, ¿qué vamos a ver hoy en nuestro estreno? ¿Les tocó un estreno movido en el programa que van a ver a continuación? Fue casualidad. Una casualidad. Henry, ¿qué vamos a ver en instantes en signo pesos? Juan Roberto, claramente tendremos un análisis muy completo con analistas de primer orden sobre toda esta crisis económica mundial que se está viviendo y sus repercusiones en Colombia. Tendremos al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, al director de FEDESARROYO, Luis Fernando Mejía, y también a una persona clave, Francisco Llorea, que es el vocero de las petroleras en Colombia y que son las que están sintiendo justamente todo este desplome de los precios del crudo a nivel mundial. Esos son los temas gruesos que analizaremos, pero por supuesto, otras cosas que tienen que ver mucho más de cerca con el bolsillo y en el día a día de los colombianos. No los quiero chivear que se autochiveen en su programa, pero denle un pedacito a los televidentes de sala de prensa, tal vez para una cosa final. Víctor y Henry, ¿qué hago si tengo, por ejemplo, un viaje previsto? Si tengo que comprar algo con tarjeta de crédito, por ejemplo, compras en internet, las famosas compras en línea, ¿mejor me abstengo por estos días? Pues hay una recomendación, ya Henry nos puede dar otras, pero hay una recomendación importante. Por ejemplo, la persona que tiene que hacer ya un pago de una cuota en tarjeta de crédito, hágala hoy, porque hoy todavía le aplica la tasa representativa al mercado del fin de semana, que fue de 3.584 pesos. Si hace ese pago mañana, se le va a subir por dólar en 200, 220 pesos. Esa puede ser una recomendación. Pero lo que nos dicen los expertos, y es un poco lo que vamos a hablar, Juan Roberto, en el signo pesos, es que llegó el momento de acostumbrarnos prácticamente a vivir con un dólar muy cercano a los 4.000 pesos. Acomodar nuestros gastos. Si vamos a ir al exterior y tenemos ganas y es nuestro sueño, pues hombre, hagamos el viaje, pero si se iba a quedar cinco días en hotel, pues trate de que sean cuatro. O si pensaba comprar muchas cosas, pues no le traiga tantos regalos a la familia y así ahorra unos dólares que hoy están muy costosos y cosas como esas podremos encontrar en signo pesos. Tal vez una recomendación final, Henry, y es, o recomendación no, reflexión final, que como todo tiene dos caras, lo decía usted, la otra cara es quienes, por ejemplo, reciben remesas. Muchos colombianos en Colombia viven de lo que les mandan sus familiares que trabajan en el exterior. Así es, remesas que además han crecido bastante en los últimos años y que sí beneficiará, es cierto, a muchísimas familias en Colombia cuyos parientes que están en el exterior acostumbran a mandarles mensualmente algún tipo de dólares, alguna cantidad para el sustento aquí en Colombia. Esos se verán beneficiados, pero claramente, como decía Víctor también, para quienes sí tienen que gastar en dólares, pues tendrán que buscar alternativas, como por ejemplo, hacer turismo aquí en Colombia y no en el exterior o también eventualmente posponer un poco los planes, mientras se calma un poco toda esa incertidumbre que hay en los mercados económicos de Colombia y del mundo. Sí, y un abre bocas de un tema, digamos, mucho más global de lo que estamos hablando aquí en Colombia, y es, hoy pasó lo mismo en la bolsa de Nueva York, se desplomaron casi todas las bolsas del mundo, la de Nueva York tuvo que suspender operaciones ante la caída de todas sus cotizaciones. El tema es, ¿hay algún análisis de qué tanto efecto le va a causar a la economía mundial este efecto del coronavirus? Juan Roberto, es que precisamente el pánico es ese, que la economía no solo se desacelere muy fuerte, la economía mundial, sino que eventualmente entre en una recesión, eso no le conviene a nadie, eso destruye muchos puestos de trabajo, genera inflación en el mundo y ese es como el nerviosismo. Primero eso, el efecto del coronavirus sobre el crecimiento económico mundial, pero a eso se sumó hoy un segundo ingrediente y es que el fin de semana para no enredar a la gente con el tecnicismo, prácticamente Rusia y Arabia Saudita iniciaron este fin de semana que pasó una guerra de precios del petróleo y eso derrumbó la cotización del crudo, así que más allá de las consecuencias del coronavirus, este tema, un petróleo tan bajo, también implica serios retos para el crecimiento económico global. Y Henry y Héctor, una tarea que les dejo para despedirlos, en signo pesos nos ayudan a entender por qué se dispara el dólar y por qué se cae el petróleo. Claro, claro que sí, ahí tendremos la explicación. Esa es. Henry González, Víctor Grosso, los expertos en economía, hoy, después, apenas terminemos a la de prensa aquí en Noticias Caracol Ahora, nuestro nuevo espacio, signo pesos, hablando en este caso de los efectos en la economía colombiana y global de la propagación del coronavirus. Una pausa y regresamos en instantes para hablar ahora de los efectos en la salud, porque hoy el gobierno ya confirmó que son tres los casos que se han detectado de este COVID-19 en Colombia. Vamos a hablar con un especialista, porque, por supuesto, las preguntas siguen acompañando a todos los colombianos. Muy bien, hablábamos al comienzo de sala de prensa de la, digamos, los efectos, la ola económica que trae esta enfermedad, la propagación de este tipo de virus, pero obviamente lo más importante es la salud, es el componente de salud, el componente médico y lo que hoy las autoridades han dicho sobre este asunto. En Colombia se confirmó que hay dos nuevos casos, el de una mujer en la ciudad de Medellín y la de un hombre de 34 años en el departamento del Valle. Está en un centro asistencial de la ciudad de Buga. El gobierno, pues, ha dicho que con ellos dos ya son tres los casos confirmados de positivos de COVID-19 en nuestro territorio. Los tres tienen como elemento común que vinieron de Europa. Los tres estaban viajando procedente, exactamente, exactamente de España y llegaron a territorio colombiano. No presentaban los síntomas, pero con el paso de los días los presentaron y están ahora lo que llaman los médicos haciendo la trazabilidad. En términos más claros están viendo dónde estuvieron estas personas para determinar el contacto que tuvieron con más, con más personas cuando llegaron a Colombia ya con este, portando este virus. Las tres personas permanecen bajo observación de los médicos y su estado de salud, dicen, es normal en medio, por supuesto, de la situación de haber obtenido este virus, el coronavirus COVID-19. Pero este tema, pues, ha encendido más las alarmas. El gobierno y las autoridades insisten en que no es una situación de pánico, pero sí de cuidado, sobre todo de prevención. Tal vez eso es lo más importante, que es donde queremos más insistir, en la prevención, porque lo dice hoy el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el director general de este organismo, dice, no estamos a merced de este virus, puesto que las decisiones que estamos tomando pueden influir la trayectoria de la epidemia. Pero eso sí confirma y dice que el riesgo de pandemia por coronavirus es absolutamente real. Nos acompaña la epidemióloga Camila Rodríguez Guevara para ayudarnos a entender esto que queremos plantear. Doctora Rodríguez, gracias por estar en sala de prensa. El tema de la prevención, usted tiene una gran experiencia en el diseño e implementación de evaluación de sistemas de vigilancia epidemiológica. En este caso, las autoridades están haciendo lo correcto, los colombianos estamos haciendo lo correcto. ¿Cómo ve usted el sistema de prevención para la llegada de este coronavirus a Colombia? Doctora Camila, buenas noches. Sí, buenas noches para todos. Bueno, primero, pues, muchas gracias por la invitación. Bueno, acá hay unos puntos importantes a tener en cuenta. Primero, pues, dar un parte, pues, de tranquilidad a la población en general con relación, pues, a la llegada del coronavirus a Colombia, ya que el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud ya venían preparándose para la posible llegada del coronavirus con todas las medidas desde los diferentes entes territoriales de salud y que se materializa en el trabajo ya con las EPS. Como usted mencionaba, la prevención, pues, es el punto más importante y que se ha venido insistiendo desde la aparición, pues, de este coronavirus y es allí donde tenemos que ahondar, pues, en todas las acciones, todos los ciudadanos. Es importante aclarar que, bueno, digamos que esa es una situación particular que se está presentando, pero estas consideraciones de la prevención es igual para cualquier enfermedad respiratoria aguda, ¿sí? Como hemos venido comentando en los diferentes días anteriores, esas medidas van primero con relación, pues, a la... Todas las medidas son importantes. Una no sustituye a las otras, ¿sí? Todas tienen igual de relevancia. Por ejemplo, y que es muy clara la Organización Mundial de la Salud al decir que el uso de la mascarilla quirúrgica por sí sola, pues, no es efectiva. Hay que tener en cuenta el resto de las medidas, pues, para disminuir la probabilidad de un contagio en general de una enfermedad respiratoria aguda. Una de esas medidas es entonces el lavado de manos. Lo importante allí con relación al lavado de manos es la forma en que se tiene que hacer este lavado de manos. Entonces, tenemos, pues, muy claro cómo lo plantea el Instituto Nacional de Salud, que a su vez se acoge de acuerdo a los parámetros y a las medidas de la Organización Mundial de la Salud. Es una de ellas. La segunda medida es que si usted tiene síntomas de gripa, pues, utilice la mascarilla quirúrgica o si alrededor, en su ambiente actual, ya sea en la casa, en el trabajo, con los ambientes que usted se mueve normalmente, hay personas con gripa, pues, entonces, usted también utilice la mascarilla. En dado caso de que usted no tenga, ¿sí?, gripa, síntomas de gripa o alguien en su ambiente, su contexto no tenga, no tenga síntomas de gripa, pues, el uso de la mascarilla no es, pues, no, es innecesario, ¿sí? No, no protege más, es innecesario. Sí. Doctora Camila, la interrumpo un segundo para ir como por partes. Usted dice, mire, eso, y arranco con esto último que usted plantea, es que hoy, pues, el tema de esta histeria colectiva en medio de todo que se ha generado por el coronavirus ha hecho que, primero, ya no haya máscaras, están totalmente agotadas. Segundo, que todo el mundo decide usarlas. Usted dice, si yo no tengo síntomas, si evidentemente no presento ninguno de los síntomas de esta enfermedad o de una gripa normal, porque son prácticamente los mismos, ¿es inoficioso que use la máscara? Sí, es inoficioso, es importante. Pero, ¿por qué, perdón la interrumpo, doctora, por lo siguiente? De todas maneras, no es previsión, no es protección que yo tenga algo para cubrirme la cara, queriendo en un sitio, en un sitio, por ejemplo, en muchas oficinas ya la gente está tapada, no solamente en sitios públicos. Sí, sí, por ejemplo, si los ambientes habituales de trabajo, o sea, si en el ambiente de trabajo, o sea, yo identifico que realmente hay personas que tienen gripa, evidentemente tienen gripa, pues yo utilizo la mascarilla, ¿sí? La cuestión aquí es el manejo, pues, de lo, de, o sea, dos puntos importantes. Uno, el manejo, pues, del recurso como tal, porque, como usted mencionaba ahorita, ya estamos desabastecidos de mascarillas. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que realmente necesitan las mascarillas, pues, ya no las van a utilizar porque no hay, ¿sí? Por una parte. Lo segundo es que realmente si no hay un factor realmente importante de riesgo, pues, de contagio de alguna enfermedad respiratoria aguda, como es la presencia de algunos de gripa, pues, realmente es inoficioso su uso, ¿sí? Solamente si hay esa evidencia, ese síntoma visible, pues, de la gripa, ya sea que yo la tenga, o alguien de mi alrededor la tenga, pues, yo se utilizo en la mascarilla. Mire, otra, otra, otra pregunta que se hace muchas personas, doctora Camila, estamos con la doctora Camila Rodríguez, epidemióloga. Si estaba fuera del país, como ha pasado con las personas que han llegado a Colombia, los tres casos que han detectado, llego al aeropuerto como uno llega a migración y le preguntan, ¿tiene algún síntoma de congestión nasal, de dolor en el cuerpo, de fiebre? Usted dice, no. Después viene una señora con una pistolita, le dice acá, dice, no, tiene 36 grados, no tiene fiebre. Se supone que estoy bien, entre comillas. ¿En cuántos días se puede incubar esa enfermedad? ¿En cuántos días tengo que volverme a hacer un examen? Bueno, el periodo promedio de incubación son de cinco días, pero se espera que desde el momento en que se pueda ocurrir el contagio hasta la aparición de los síntomas pueda pasar 14, pero en promedio se espera que cinco días para la aparición de los primeros síntomas. La otra pregunta, doctora, es, ¿es inevitable que haya más casos de coronavirus en Colombia? Se lo pregunto porque, repito, se ha generado una histeria colectiva, un susto muy grande de muchas personas. ¿Es inevitable que este tipo de virus se va a propagar con más fuerza en Colombia, como está ocurriendo en otros países? Bueno, digamos, no sabemos a ciencia cierta, posiblemente, en el sentido de que, como realmente también ya se preveía, pues iba a venir de Europa, hay mucha movilidad migratoria de colombianos en Europa, entonces posiblemente pueda implementar el número de casos, pero ya está desde las entidades de salud correspondientes hacer el manejo adecuado para que se pueda evitar la propagación de forma desmedida de dicho contagio. Claro. La otra pregunta tiene que ver con las poblaciones más vulnerables, doctora Camila, y son las personas de la tercera edad, los niños o personas que por algún tipo de condición de salud tengan las defensas bajas, tengan algún tipo de dificultad. ¿Va a tratar de que si yo llego de Europa, lo que sea, no tener contacto con esas personas y ellos sí estar muy pendientes de este tipo de síntomas? Sí, digamos que cuando las personas, los viajeros que vienen, en este caso, pues, de Europa y se hace, pues, el registro inicial sobre si tienen o no síntomas y, digamos, que están sanos y ya van a la casa, ¿cierto? Si en este caso hay personas, por ejemplo, personas mayores alrededor, igual como en cualquier enfermedad respiratoria, pues, se deben tener, pues, los cuidados con relación a, en ese caso, en la aparición de los primeros, si ya me siento indispuesta, pues, protejo a mi núcleo cercano, mis contactos cercanos con relación a, entonces, por ejemplo, el uso, pues, de la mascarilla, en ese caso, hasta que ya, pues, se haga la atención respectiva de salud. Sí, una pregunta final, es que son tantas preguntas, doctora, que quisiera tenerla aquí, pero, porque nos hacen nuestros televidentes, pero mire, ¿cómo lee usted la decisión que acaba de tomar el gobierno de Italia, que había aislado una parte del país por cuenta de esta propagación del coronavirus, pero acaba hace un instante el gobierno italiano de extender esa medida de aislamiento a toda Italia? ¿Qué le dice a usted una medida como esa? Bueno, yo considero, es mi posición personal, realmente, lo que pasa es que en Italia, pues, hay un incremento, pues, desmedido, pues, de los casos desde el momento, pues, de la aparición y en la forma, pues, de control, ¿sí?, para evitar, pues, una mayor propagación, se tomó esa medida que pueda ser un poco radical, ¿sí?, pero, bueno, digamos que inicialmente se había aislado, pues, el norte de Italia, donde se presentaron, pues, los casos, las acciones iniciales, al parecer, no fueron, pues, las más efectivas y por eso hubo esta propagación en tan corto tiempo y en un intento, creo, radical, pues, se toma esa iniciativa. Creo que se hubiera podido evitar en la medida de que se hubiera hecho, pues, la prevención desde el inicio de la aparición, pues, de este brote epidémico. Tal vez, una cosa final para despedirla, doctora, si voy a estornudar en el codo, ¿no? Sí, señor, sí, es muy importante, sí, señor. Hay otras recomendaciones con relación a esta prevención que usted menciona, una es, si yo voy a estornudar, entonces estornudo en el codo, ¿cierto? Sí, pues, en el codo, en la parte del antebrazo que da así el codo, ¿sí? Sí, exacto, en la parte, pues, del antebrazo, que es más como la higiene de la tos, nunca estornudo, pues, en la mano, ¿cierto? Porque, pues, la mano tiene contacto con todas las personas, ¿cierto? Y con todo tipo, pues, de superficies. Si yo sé que ya me siento indispuesta, pues, yo no voy a ir a, no voy a estar en sitios concurridos. Si tengo de pronto disposición, si de pronto tengo fiebre, no significa que tenga coronavirus, pero puede ser una gripa normal, pues, yo evito, pues, ir a sitios concurridos, ¿sí? Es mejor el teletrabajo. ¿Señor? Es mejor el teletrabajo. Sí, pues, digamos, en la medida que se pueda ajustar ese tipo, pues, de estrategias, pues, son efectivas, ¿sí? Es importante que, en dado caso, que se esté refiriendo como esos síntomas, el lugar donde usted, pues, tenga una buena ventilación, una buena, pues, circulación del aire. Sí, eso es lo más importante. Doctora Camila Rodríguez, gracias, de verdad, por habernos ayudado un poco, repito, a reiterar a nuestros televidentes, a quienes nos ven a esta hora en sala de prensa, pues, estas recomendaciones que suenan muy sencillas, pero que muchos no practican, la verdad, hay que decirlo. Muchas gracias, doctora Camila. Con mucho gusto. Muy amable. Camila Rodríguez, epidemióloga. En instantes regresamos, pero ya viene Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Muy bien, llegamos a la parte final de sala de prensa, donde Ricardo Ospina, en su radar desde Blu Radio, nos cuenta y nos habla hoy de la ñeñemanía. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar la llamada ñeñe política, que es un nuevo escándalo que comenzó a desenlazarse la semana pasada, en el que se está investigando por parte de la justicia, tras una revelación periodística, la posible vinculación de un asesinado narcotraficante en la campaña del presidente Iván Duque a la presidencia de Colombia en el año 2018. La historia, ustedes la han venido conociendo porque tiene mucho de largo y mucho de ancho. Y tiene relación con José Guillermo el Ñeñe Hernández, un hombre que tenía una fachada de prominente ganadero en el departamento de Córdoba y en el departamento de La Guajira, además del departamento del Cesar, pero que en realidad y según la justicia no era otra cosa distinta a un hombre que se dedicaba a hacer testaferro de Marquitos Figueroa, un temible sicario narcotraficante que incluso extendió sus tentáculos hasta La Guajira, en donde fue el socio del condenado delincuente exgobernador de ese departamento de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, sentenciado entre otras por homicidio. Y todo esto vino a desenvolverse luego de una revelación periodística que dio a conocer la transcripción de una llamada telefónica del Ñeñe Hernández asesinado el año pasado en Brasil y en la que él habla con una persona hasta ahora sin identificar plenamente por las autoridades y en la que entre otras cosas hablan de la posibilidad de ganar como sea las elecciones para Iván Duque en La Guajira, en Uribia, en Manaure y en Río Hacha. Y hablan de pasar dinero por debajo de la mesa. Todo esto ha tenido un desenlace en las últimas horas porque María Claudia Daza, conocida como Cayita Daza, una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe, perteneciente a su unidad de trabajo legislativo, decidió presentar su carta de renuncia. Ella niega ser la persona que es interlocutora de Ñeñe Hernández, que es en últimas quien habla de la posibilidad de que le hayan mandado Uribe e Iván, como lo dicen en la llamada, a hacer lo que sea para ganar las elecciones en el departamento de La Guajira. Cayita Daza en su carta dice que ella no es, pide que le muestren el audio en donde ella aparece hablando con Ñeñe Hernández y dice que, en vista de la pérdida de confianza del expresidente Álvaro Uribe, presenta su carta de renuncia. Uribe tiene otra versión. Uribe afirmó en Twitter que María Claudia Daza sí es la persona que está hablando en esta grabación. Quedan muchas preguntas todavía en el ambiente sobre todo esto que ha venido ocurriendo, sobre todo luego de que, entre otras cosas, la ministra del Interior, Alicia Arango, hubiera negado platas por debajo de la mesa para esa campaña. Se han conocido algunos videos donde se ve también a la ministra muy cerca, en un evento social, al narcotraficante el Ñeñe Hernández. ¿Dudas que deben responderse? Varias. ¿Nadie en el entorno del presidente Iván Duque ni Iván Duque sabían de las andanzas criminales del Ñeñe Hernández? El presidente lo ha negado. Dice que no tenía ni idea de que estuviera en malos pasos. Pero además de eso, la pregunta de qué edad es si hubo algún tipo de aporte, así sea en especie o en transporte, para esa campaña del 2018. Las fotos de Duque con Ñeñe Hernández dejan muy mal parada la campaña. Más allá de que seguramente, y eso lo determinará la justicia, no haya entrado dinero, como lo dice el propio Duque, del narcotráfico. La mujer del César no solamente tiene que serlo, tiene que aparentarlo. Muy bien, don Ricardo Ospina, con el radar desde Blu Radio, con ellos terminamos, con él terminamos. Sala de prensa aquí en Noticias Caracol ahora. Feliz noche para todos. Nos vemos mañana.